En estos últimos meses hemos estado con el grito al cielo. La gente por el tema de los apagones, otro por el aumento de la factura eléctrica, otro por diferentes situaciones que se han estado dando a través de la prestación del servicio energético. La República Dominicana, que es un problema de hace muchos años, gobierno tras gobierno, buscan solucionar y mejorar las condiciones tanto para la distribución del servicio de electricidad como para proveer el servicio de electricidad. Ayer el presidente Luis Abinader, en una conferencia que se encuentra en Estados Unidos, hablaba, por ejemplo, de que la República Dominicana es un país donde se necesita inversión extranjera y que está abierto para eso. Y citaba como ejemplo el caso del tema energético en nuestro país, donde en los últimos años, de acuerdo al presidente Luis Abinader, se necesitará invertir más de 5 mil millones de dólares para el tema de la generación eléctrica y mejorar el servicio en la República Dominicana. Ha sido tal el tema que recordemos a Punta Catalina, como vino para mejorar el sistema eléctrico, que de hecho al día de hoy es una de las principales fuentes para abastecimiento de electricidad en la República Dominicana, si bien ya todo el cuestionamiento que ha tenido, todas las situaciones que se han dado, pero no menos cierto es que Punta Catalina es el que está sirviendo de gran energía a la República Dominicana y cuando sale de hecho de servicio, ustedes ven todo el tema de los apagones, pero no es lo único. Ahora con el aumento del calor, siempre hemos dicho, no, pero a esta época aumentan los apagones porque hay mayor demanda y hemos visto incluso las empresas generadoras hablando de mejorar para el aspecto de la distribución, que dicen de que cuando se sobrecalienta una línea, que por eso se produce algún incendio y luego entonces ya hay interrupción precisamente por las condiciones del cableado, hemos visto a Edesur hablar de que están modificando, ¿cómo es que se llama esto? Lo dije el otro día, la base para los generadores, es más o menos la palabra, no me llega la palabra textual, para mejorar. Y Celso Marrancini decía el lunes en la Semanal con la Prensa, que por ejemplo, Edeste o Edenorte, creo que es Edeste, decía que el próximo año ya no va a tener problema para el tema de la distribución porque va a tener todo renovado. En el caso de Edesur y Edenorte, si mal no recuerdo, van a estar como al 50% y explicando todo eso. Lo cierto es que además de la tanda de apagones, hay gente que está recibiendo efectos negativos precisamente por el tema del déficit, por el tema de las malas condiciones de las líneas del tendido eléctrico en la República Dominicana. Ayer se produjo un incendio en Barahona, un incendio que en términos personales quise compartir con ustedes porque es una persona que conozco de cerca y sé todo el trabajo que tuvo que hacer para levantar un negocio. Un negocio, una tienda, es una joven que tiene dos tiendas en Barahona, tiene tres, porque tiene una en San Juan, dos en Barahona, una de adultos y la tienda de niños. Es el caso de Estela Baby. En Estela Baby, ayer alrededor de la una de la tarde, pues un cableado, un cortocircuito provocado precisamente por la red de distribución de Edesur, provocó el incendio de esa tienda. La tienda de bebés, estaba en la calle 30 de mayo de Barahona, ustedes están viendo algunas imágenes en pantalla, pues se quemó por completo. Se quemó completamente, no sobró nada de, o sea, digamos en el sentido de que sea útil, porque es una tienda de bebés, es una tienda que tiene, que vende artículos, tiene ropa, tiene muchas cosas. Y obviamente luego de un incendio, pues lo que no se quedó, lo que no se dañó por el fuego, se daña por el agua, se daña por el impacto, por todo lo que ocurrió en ese instante. Entonces, la tienda se encendió por completo, eso fue alrededor de la una de la tarde. Y una de las cosas que decía la propietaria del negocio, y de hecho en sus redes sociales, ella lo manifestaba, es que al momento de que se produjo el incendio, el cable seguía lanzando chispas en la calle, y pasó uno de los vehículos de Edesur, y ellos le decían, corten la electricidad, porque todavía seguía provocando fuego, y los bomberos obviamente no podían trabajar para, o sea, eso dificultaba empezar a tirar agua, y ella decía que simplemente se fueron y no hicieron caso. No sé cuál es el protocolo, básicamente estoy diciendo lo que me comentó respecto a ese incidente, sin embargo, las autoridades, el cuerpo de bomberos de Barahona, que también hay un tema de las limitaciones, se escuchaba a uno de los proveedores de agua en Barahona decir que el tema de los filtrantes, no filtrantes, perdón, de donde se toma agua para abastecerse los camiones, en Barahona eso también tiene un gran problema, y tienen que trasladarse a la Guásara, que es la entrada de Barahona, y un incendio que está en el centro de la ciudad, o sea, que le toma entre salir a buscar el agua y regresarla aproximadamente como 20 minutos, imagínese usted lo que puede ocurrir en ese corto tiempo. Entonces, hubo esa limitación. Yo quiero compartir con ustedes cómo quedó ese negocio, o primero quiero que veamos, yo quiero, voy a cambiar un poquito el orden, señor director, y me disculpan por eso, vamos a poner cómo era la tienda de Estela Baby antes del incendio, y luego vamos a poner cómo quedó después del incendio, cuál es el protocolo, qué es lo que se tiene que agotar en esos momentos, no lo sabemos. Esa era la tienda de bebés, una tienda grande, o sea, no inmensa, pero es una tienda bien equipada con todos los materiales y las cosas que se tenía de bebé, un trabajo de mucho empeño que ella puso precisamente en ese negocio, le dedicó toda su energía, o sea, es un proyecto que lo levantó de mucho esfuerzo, pero ahora yo quiero que ustedes vean cómo quedó ese negocio a partir del incendio que se produjo en la tarde de ayer, que como les decía, según la propia propietaria, los bomberos tardaron alrededor de tres horas para sofocar el fuego que fue provocado precisamente por el cortocircuito de un cableado de Edesur. Vamos a ver cómo quedó ese negocio. Bueno, este era lo que era el negocio de bebé aquí en Barahona, y todo se quemó, todo se quemó, todo se quemó. Yo sé... Lo ponemos mientras repetimos. Esto que vieron en pantalla fue como quedó la tienda. He intentado un poco en la mañana de hoy volver a hacer contacto con Estela Trinidad, que es la propietaria de ese negocio, que está en la 30 de mayo en Barahona, es decir, es completamente céntrico. Por suerte, los otros negocios de la zona no fueron afectados, que pudo ese incendio poder extenderse hacia ese local, porque junto, cerca de Estela Baby, hay otras tiendas, hay otros negocios, que ustedes están viendo, por ejemplo, en pantalla, hay una... Esta es una de repuesto que está ahí al lado, si mal no recuerdo, no estoy viendo de manera directa. También próximo hay otro, es decir, que es el área comercial en la ciudad de Barahona. Ese es el centro de Barahona, y ahí se produjo ese incendio, precisamente por ese cortocircuito. Las autoridades y las conversaciones que tenemos... Perdón. Una tienda de celulares. Muchas gracias, señor director. Hay una tienda de celulares. Imagínese usted, fíjese usted que eso también hubiese extendido el fuego hacia ese espacio. Son de las cosas que a mucha gente le pasa. He escuchado gente que se le han quemado los electrodomésticos. Para esta época, cuando está el tema de los cortocircuitos, del sube y baja de la energía. De hecho, cuando usted va a una tienda aquí en el país a comprar para el tema de la garantía, lo primero que le dicen, cómprese un regulador de energía, que usted tiene que ponerlo en ese electrodoméstico que compró, que tiene garantía, porque si el daño es provocado por un tema de electricidad, no se lo cubre. No se lo cubre y uno de los requisitos, y a mí me ha pasado por lo menos en estos últimos años que he comprado algunas cosas, y lo primero que me dicen, tienes que comprar un regulador de electricidad y colocarlo, ya sea en la nevera, ya sea en un deshumificador, un aparato, lo que usted compre. Usted tiene que tener eso para que la garantía le pueda funcionar, porque ahora mismo las empresas, básicamente por el tema que tenemos aquí de la electricidad, de que en cualquier momento un cortocircuito que se subió, como dicen, de un alto voltaje, que es como de también lo frecuente que ocurre, pues le pueden dañar los aparatos. Yo sé que existe el mecanismo de ley para reclamar, porque en estos casos, pues la empresa es la responsable, no fue un incendio provocado por el propio negocio, eso es un tema que se tendrá que ver, pero es una pena, y quise compartirlo con cada uno de ustedes, y que ojalá este tipo de cosas se puedan mejorar en el aspecto de cambiar las condiciones del cableado, de lo que tenemos en la República Dominicana, eso de que se sobrecalientan, de que la demanda y que no están habilitados para dar ese servicio, pues eso tiene que cambiar e ir en beneficio de una población. Me imagino, y yo sé lo difícil que debe de estar pasando en el caso de ella, pero también cualquier otro comerciante, cualquier otra persona que ve todo su sudor, todo su esfuerzo, todo su empeño, desmoronarse en cuestión de minutos, o sea, y usted sin poder hacer nada, porque no hay otras cosas que hacer, y eso es muy penoso. Ojalá que este tipo de cosas no ocurran, que se pueda mejorar en el aspecto de servicio de electricidad, y quise compartirlo con ustedes en el día de hoy. Al regreso voy a hablar de otro tema también importante, que hay una visita que tiene el avispero, miren, así, en la República Dominicana, y tiene que ver con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero vamos a la pausa, y al regreso comentamos un poquito de la visita de Blinken a República Dominicana y a Haití. Gracias por ver el video.